Pero una persona como tú y todos los chavos que nos están viendo en este momento, no es momento de hacer idioteces. Ricardo, tengo la yugula, estoy muy enojada, porque, ¿sabes? Nosotros arriesgamos nuestra vida por venir a trabajar, por seguir trabajando, porque nos encanta seguirles informando. Quieren fuera de venga la alegría a Laura G. A casi seis meses de que la ex conductora de Sabadazo se uniera al matutino, tal parece que la audiencia del programa sigue sin aceptarla, y más ahora con la pandemia que se vive. Pues muchos de los cibernautas han mostrado su desacuerdo que la presentadora continúe en la conducción, incluso piden que se quede Horacio Villalobos en su lugar, para que éste no tenga que irse y así ocupe el lugar de allí. Pues recordemos que el juez de la academia fue muy bien aceptado en las redes sociales, luego de que éste entrara como personal de apoyo ante la ausencia de algunos conductores. Es a través de las redes sociales, donde cada vez que la presentadora participa en una sección, los seguidores piden que ya la corran, tal y como se vio en el video en donde abordan el tema del youtuber, opinando Laura que el coraje lo tenía hasta en la yugular por el actuar de dicho personaje. Ricardo, tengo la yugular, estoy muy enojada, porque, ¿sabes? Nosotros arriesgamos nuestra vida por venir a trabajar, por seguir trabajando, porque nos encanta seguirles informando. Fue en el mismo donde se podría leer. A nosotros también nos duele la yugular y nos enoja verte en las mañanas. Ese mismo sentimiento nos provoca cuando te vemos en las secciones. Mejor deberían de sacar a Laura, no encaja en ese programa. Otra sección y ahí Laura, ya es de más. Por piedad, pongan a otra. Mientras que en otros posts, mediante la cuenta oficial del programa, también se pueden leer comentarios en contra de G. Por favor, saquen del programa a esta señora Laura G. Ya saquen a Laura G. Qué fea la actitud de Laura. Por favor, que ya se vaya o que le hagan su propio programa donde haga y deshaga a su antojo. Que se quede curvy en su lugar. No aguanto a Laura G. En otras noticias, a pesar de que el puesto de la presentadora corría peligro debido a los innumerables comentarios en su contra, refiriéndose a que desean que Horacio Villalobos se quede en su lugar, fue la misma quien le escribió un sincero mensaje. No tenía la oportunidad de conocerte, Horacio, y por eso amo la vida. Ti paso. Muchos dirán, pero ¿cómo es posible si en Nocturninos habló, hace nueve años, mal de ti? La verdad, yo hubiera dicho exactamente lo mismo. La vida se trata de viajar ligero, sin equipajes llenos de rencor. De nada sirve vivir en el pasado. ¿Podrás modificarlo? No. La única forma de vida es el presente, y han sido días padrísimos contigo. Celebro tener la oportunidad de conocerte, de platicar a gustísimo y sobre todo de reír. Gracias. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.